Pá, chupame mi pitito chiquito. ¿Estás durmiendo, pá? ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Nada, nada, una joda. ¿Estás durmiendo? ¿Una joda qué? ¿Estás durmiendo? Sí. Pá, mi pitito chiquito. Chupame la pelvice. Papá, papá, chupame la pelvice. Es una joda. Pero que es una joda, pero tú, te hacen decir cualquier cosa. ¡Ah, Toby! ¿Cómo te vayas acá, vos? Joder, mira, el boludo ese que está en el teléfono.